Aquí estamos amigos de N Meridiano y como siempre los jueves tenemos una importante entrevista y esta vez tenemos a Don Víctor Pavón del Movimiento Muro, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo y además aspirante a diputado por la zona norte, entiendes Sevilla Mella, verdad? Así que bienvenido a este programa, un amigo nuestro que hace tiempo no lo teníamos por acá. Hemos estado un poquito distanciados, pero el cariño y el afecto está ahí hermano. Muchas gracias por la invitación. Eso no falla, eso no falla. A propósito de Santo Domingo Norte, Villa Mella, por allá se produjo una realidad recientemente de mucho conflicto en materia de lo que tenía que ver con delincuencia, unos enfrentamientos familiares, hubo una intervención de parte de Interior y Policía. ¿Cuál es la información que tiene usted de esa realidad por allá? Bueno, realmente es así como usted dice, fue una situación familiar, producto de terrenos, tanto terrenos que son parte de una herencia y una repartición, donde hubo sus conflictos, pero también explotaciones de terrenos también, el mismo Villa Mella, en la parte del punto de Villa Mella, Matalos Indios. Y eso originó ese colacto de delincuencia, producto de este enfrentamiento de otras familias y también delincuentes que aprovecharon la ocasión también para hacer de la suya. El gobierno intervino con el Ministro de Interior y Policía, la Policía Nacional, las cosas están en calma, pero entiendo que esto es como un parche. Le pusieron un parche a un tubo que está ya sin poder funcionar debidamente. Y debido de que esto es un problema integral, que el gobierno lo que está haciendo es poniéndole parchecito a ciertas cosas, pero cuando explota, explota entonces con mayor intensidad. Y eso es producto de que no tenemos las políticas públicas que vayan con la objetividad necesaria de enfrentar un problema que va en el seno de nuestra familia dominicana, que va en las garantías que tienen nuestros infantes, las garantías que tienen nuestros jóvenes, la falta de oportunidades, la desesperación, el producto de las consecuencias del microtráfico, la delincuencia. Entonces es como una pequeña bola de nieve que va creciendo y no vemos ninguna acción inmediata del gobierno de detener esta delincuencia que nos está agobiando, nos está ahogando, nos está desesperando. Tiene un estado de estrés la ciudadanía porque ya no hay horas ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, ni en la madrugada. Y no hay sectores vulnerables. Todos los sectores están en la misma situación. Inclusive yo creo que los que más están sufriendo esta situación son los sectores de clase media. Las personas que es pujante, que se levanta temprano para salir a trabajar o salen con su vehículo o salen a buscar un autobús. Resulta que es imposible vivir en un estado de esa situación. Y no sé por qué el presidente Abinadera está donde le larga este problema. En vez de llamar a un diálogo nacional de todos los sectores de poder, tanto los partidos políticos, las iglesias, la sociedad civil, los poderes del estado y poder integrar juntos un plan que venga a detener esto porque no es un problema solamente del gobierno. Es un problema que está afectando a la familia dominicana. Los secuestros que están haciendo a diario, que no están siendo divulgados y son secuestros exprés que son modalidades de países centroamericanos y suramericanos que ahora vinieron a la República Dominicana a traernos esta modalidad donde te secuestran un niño, te secuestran un hijo o un padre y te llaman y simplemente te piden una cantidad de rescate inmediata. ¿Y quién no va a hacer lo posible por rescatar a un familiar, a su hijo, a su padre o a su esposa? Entonces, es una situación que el gobierno del presidente Abinader tiene que llenarse de la humildad necesaria y saber que su gobierno es incompetente para enfrentar la criminalidad, enfrentar la delincuencia, enfrentar la situación que vive el país, el desempleo y que busque auxilio de los sectores vivos de la nación porque lo han hecho otros presidentes en su momento. Entonces, yo creo que eso es lo que lo puede es a él resaltar aún más su capacidad como gobernante de concertar las fuerzas vivas nacionales. Pero a propósito, usted ha dado una realidad que es prácticamente nacional. En el caso de Villameya, uno siempre tiene la esperanza de que un sector que ha trabajado mucho, que está ahora reclamando, que ha ido teniendo un crecimiento empresarial, pero está como contraste la pobreza y falta de servicios. ¿Cuál es la realidad que tiene la juventud, que tiene la gente, las mujeres, para fines de trabajo y de su participación y desarrollo por allá? Mira, el Santo Domingo Norte es un municipio pujante que se ha desarrollado en los últimos ocho años, que es de 400 mil habitantes, hoy en día somos 1.200.000 habitantes. Y este crecimiento desproporcionado a una velocidad tan rápida ha sido a raíz de la implementación, construcción y desarrollo del Metro Santo Domingo por parte de los gobernadores Fernández, que le dio una oportunidad a los habitantes de Santo Domingo de emigrar a un lugar donde tenían rápido acceso al Distrito Nacional y pagar viviendas mejores a un menor costo. Pero con eso también ha traído que muchas personas del interior han venido a vivir a Santo Domingo Norte también, sin falta de oportunidades de empleo, tener un problema con el agua potable, tener un problema de seguridad ciudadana, pero sobre todo, fundamentalmente, la falta de oportunidades. El desempleo ronda el 70% de Santo Domingo Norte. ¿70%? 70% y podemos decir que el mayor empleador que tiene Santo Domingo Norte son la banca de apuestas y ciertas cadenas nacionales que tienen hoy en día sus establecimientos en el municipio. Pero Santo Domingo Norte tiene la extensión territorial para convertirse en un municipio industrializado y poder atraer inversión extranjera o los mismos productores nacionales que ven a invertir a Santo Domingo Norte, pero ha faltado la voluntad de los diputados, la voluntad municipal de poder unirse y juntos buscar esa solución. Yo soy el que creo siempre que en la unificación de los criterios que están las soluciones. De manera individual, nadie puede conseguir nada en la vida. Y creo que los problemas básicos que tiene Santo Domingo Norte, que el alcalde ha hecho una buena labor en cuanto al hacer urbano, en cuanto a poder darle realse a un municipio que el alcalde pasado lo dejó prácticamente como un vertedero y ha venido puntualmente a rescatar este municipio de Santo Domingo Norte. Pero, ¿dónde está el empleo, la seguridad ciudadana? ¿Dónde están los legisladores que tenemos hoy en día en el municipio que se rondan de nueve legisladores? Y creo que la única manera de buscar soluciones del presente y el futuro es buscando una ley de desarrollo sostenido que venga a buscar empleo, seguridad y desarrollo, el deporte. Es un municipio que está anclado en el centro del país y no tenemos nada. Las obras puntuales que tenemos hoy en día que podemos exhibir fueron los gobiernos de Nero Fernández, que fue el Metro Santo Domingo, la Ciudad de la Salud, la remodelación del aeropuerto Joaquín Balaguer y también la remoción de la avenida Jacobo Magluta. Más los proyectos habitacionales que constantemente fueron construidos. Pero fuera de ahí, Santo Domingo Norte está anclado en 370 kilómetros que tiene el municipio, pero sin avenidas puntuales, sin obras puntuales que vengan a desarrollar y evitar tanto caos del tránsito que tenemos hoy en día por falta de nuevos puentes para poder conectar con el Distrito Nacional. Y creo que eso nada más lo podemos lograr en un próximo gobierno de Nero Fernández, con la ayuda de los próximos legisladores que serán de la fuerza del pueblo y poder emprender realmente lo que necesita el municipio. Es un empuje de parte de un gobernante. Antes de proyectar la política de Cielo 24, según lo que usted revela, nosotros no tenemos algún centro deportivo impactante en esa zona. No, más que los play deportivos que están en manos de los scouts o academias de béisbol que desarrollan jóvenes para poderlo firmar. Pero fuera de ahí de la disciplina del béisbol no tenemos ninguna disciplina. Es decir, los multiusos de basquetbol que se construyeron, que están en diferentes sectores, no son suficientes. Tenemos muchísimas disciplinas que se pueden desarrollar en municipios y poder entonces insertar a nuestros jóvenes, a nuestros niños a poder practicar deportes, disciplinas de cara al futuro. Pero realmente es un municipio que carece de una voluntad popular de nosotros los actores políticos. Se había hablado de la necesidad y de que se iba a producir una serie de las tiendas importantes para establecerse allá y ser partícipe del desarrollo. Usted dice que hay algunas, pero son suficientes las grandes cadenas que hay por allá. Bueno, en los últimos dos años, después de la pandemia, podemos resaltar que cadenas de supermercados que no existían en el municipio. Ya han construido dos supermercados. La Sirena, que originalmente ha estado ahí por lo largo de los últimos 20 años, ya construyó otra nueva sucursal. Y poco a poco, cadenas de comidas rápidas se están estableciendo en Santo Domingo Norte porque ven el nicho de tantos habitantes, de tanta demanda de bienes y servicios, pero no es suficiente. Yo creo que hay que hacer un giro sociológico y psicológico de los habitantes de Santo Domingo Norte. La importancia que tiene que tener usted como habitante, usted como nativo de este municipio, y darle el sentido de pertenencia, amor a su municipio. Y yo creo que eso es lo que ha faltado, la voluntad propia de nosotros mismos, los habitantes que vivimos en Santo Domingo Norte, de que podamos amar nuestro municipio, creer en nuestro municipio, porque hay muchas personas que tú le preguntas dónde vives y te dicen, no, yo vivo en Ciudad Modelo. ¿Y dónde está Ciudad Modelo? Está en Santo Domingo Norte. Entonces, ya es un hecho de que quiere desligarse de una parte, de una parte geográfica del municipio y ubicarse solamente en la parte que se concibió con cierto desarrollo urbanístico y con criterio claro. Ahora podemos recatar el municipio, estamos a tiempo, pero si lo seguimos dejando así, al porvenir de nuestra vida, será un caos insoportable, porque es un caos por la mañana, para el tránsito, es un caos por la tarde, más los otros elementos que hemos discutido, que son la seguridad ciudadana, la falta de empleo, la falta de oportunidades, es un municipio que al final, entonces, todo el mundo va a comenzar a emigrar, porque será insoportable vivir en Santo Domingo Norte. Y no es lo que queremos y lo que deseamos por este municipio. La gente habla de la posibilidad de un puente que una por otra vía con el Distrito Nacional. ¿Cuáles son esos puentes? Bueno, siempre se ha concebido que es la Ortega Z, por donde estaba anteriormente Jaja, que ahora hay una escuela, un politécnico creo que está ahí, que era conectarlo por arriba del Mirador Norte y que diera prácticamente al sector de Huaricanos, que es un sector populoso donde hay cerca de 200 mil habitantes y cuidados y mucho más. Y poder entonces servir de un vaso comunicante al Distrito Nacional y que esas personas que salen todas sus mañanas no se conecten a la hermana Mirabal porque es un caos insoportable, que no hay forma de... Yo entiendo que el tránsito vehicular de Santo Domingo Norte ya está igualando a Santo Domingo Oeste. Y Santo Domingo Oeste tiene tres puentes, cuatro puentes que lo conecta a Malabarcaza. Y aún así es un caos del tránsito. Entonces tú puedes imaginarte que solamente tenemos el puente Jacinto Peinado, el presidente Jacinto Peinado, que es la misma Máximo Gómez que conecta con la hermana Mirabal. Entonces, ¿de qué manera se puede viabilizar un desarrollo sostenido a un municipio que está engrampado, prácticamente está encerrado por los ríos Isabela y Osama? Mira, a propósito de la gestión gubernamental, es cierto que la fuerza del pueblo tiene el control del ayuntamiento. ¿El PRM tiene una cantidad importante de diputados? Sí, tiene cuatro diputados en Santo Domingo Oeste. ¿Y cuál es la valoración que usted tiene de la gestión ya oficial como impacto en Santo Domingo Oeste? No, yo digo que han sido diputados individuales. Cada quien quiere llevar su agenda. No hay una mesa de diálogo para buscar temas puntuales de solución al municipio y de entonces como bancada o como municipio, todos los diputados, tanto del PLD, que son cuatro también, más un diputado que corresponde a la fuerza del pueblo, que es el compañero Rubén Maldonado, poder discutir los temas puntuales del municipio. Pero eso es un problema que yo lo veo que está generalizado en todo el país. Los diputados llevan agendas solamente personales, donde su función primordial es legislar y resultar en favor de los municipios o la demarcación que representa. Bueno, en el próximo momento vamos a hablar de sus planes y de lo que es la fuerza del pueblo, pero ahora vamos a una pausa. Adelante, señor director.